Quiero cantar una canción para los dos Cada vez que veo como al perseguir todos tus sueños te caes No puedo evitar el pensar en todo lo que yo puedo hacer Voy a brindarte una mano y que así puedas avanzar Salta, solo puedes pensar en que quieres cambiar Te apuras por crecer y a cada paso yo No puedo evitar querer de corazón Cuidarte a cada segundo Alguien me quiero seguir a tu lado un poco más Para poderte ayudar el sueño a alcanzar Tu sueño Cuando ya no puedas aguantar Déjame que te ayude un poco De mi lugar te voy a dar algo muy dulce nada más Para que puedas descansar de tanto caminar Te espero No hará falta darse prisa Este sueño Desde acá Voy a apoyar Con todo mi amor